¿Y qué pasa gente? Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo más para el canal Estamos de vuelta en Browse Star y en esta ocasión os traigo un vídeo bastante especial Os traigo a Jessy, mi personaje favorito en 600 copas Lo he subido hoy mismo y que han hecho esto del cambio de trofeos Tiene mucho mérito porque si no lo tuviese habría mucha gente ya con las copas estas, con 600 copas Aunque ya cada vez más gente las va consiguiendo Pero bueno, si fuese aún que tenías que subir de 5 en 5 costaría mucho más O de 4 en 4, no me acuerdo como era cuando pasaba las 500 Pero bueno, en todo caso lo que os voy diciendo chavales Antes era bastante más complicado, ahora es más fácil Pero no le quita el mérito de subir a 600 copas porque son muchas partidas Y jugar con gente bastante buena también Entonces no me quiero alargar más Simplemente hoy os subo este vídeo Tengo otro vídeo programado que es del Bull a 500 copas también Que os lo voy a dejar, no sé cuándo lo subiré Pero bueno, quiero alargarlo un poquillo más porque Me voy de vacaciones de jueves a lunes Así que os lo subiré entre esos días Para que tengáis al menos un vídeo Y ya por último lo que os digo Tengo la Jessy en top 34 mundial Si no me equivoco Me lo habían superado y estaba ya en el puesto 55 por ahí Pero soy top 6 español si no me equivoco Así que lo dicho chavales Espero que lo votéis con vuestro me gusta A ver si podemos llegar como el otro día llegamos a 30 me gusta Este vídeo va a ser bastante... Que está bastante guapo Aunque es un poquillo largo, no sé si aguantaréis Pero bueno, lo dicho Vamos a poner de meta 100 me gustas Así bastante guapos A ver si lo podemos conseguir chavales Muchas gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 540 y de 5 en 5 y bajaba de 5 en 5 y ya llega un momento que he empezado a bajar así un montón No puede ser loco, como le ha dado tiempo a chutar Cámbiame el lado Si es que nos va a reventar, loco, el Barlet, tío Pues se como machetar No se puede, no se puede Bueno, deja lo que pueda A ver si el power este llega a la de esto, a la base y le tira y lo rompe, ¿saben? Que te hago más fácil Si, porque no vea Si no, loco, imposible Oh, ojo Ah, que golajito Ah, bien, bien Que buena, venga, va, va, va Ahora ya motivación, loco, que ya podemos apuntar No se puede, si puede Buah, yo no puedo con el canto este, eh Si puede, si puede Buah, no se va a quedar nada Se va a quedar para arriba Solo que podía haber pago este, tendría que ir y matarlo Vale, 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 vamos a avanzar, subir, subir, subir Queda nada y en cuanto empiece la... la prórroga van a tener las de ganar, ¿sabes? Por el Barlet Por el Barlet No te crees, eh Bueno Míralo, míralo, están por al lado, están por al lado ¿Qué suena? Que buena, loco Que buena Que lo tenías trinteado y lo subió todo esto Bueno, la acabé subiendo otra vez O sea, la tenía en, perdón, me he equivocado, en 570 lo empezaba a grabar, ¿sabes? Aaaa Aaaa 0, 0, 0, ee Vale, dale para a aquí Lo he hecho el Dougie Lo haces todos los rebotes que pueda Le he hecho la Torreta Vale, pido la pelota, eh No me jodas, marica ¿Entra? ¡Uuuh! Vale, ten cuidado, ¿eh? No sé si se ha muerto mío, o sea, no sé si se ha muerto mío ¿Vamos a cometer a Vivi, tú? La Vivi está muy chetada, tío ¡Uuuh! ¡No! Ese vato fue ya... Vale, bien, bien Buena Te dejo ahí los flotas Ni cómo han aguantado ellos, ¿eh? Eso iba a estar día, la nuestra... No sé a qué nivel estará ¿Cómo va la cosa por ahí arriba? Hay uno muerto ya, aquí Venga, esa obra, esa obra, tíralo No, hay palmao, hay palmao No, hay palmao No, hay palmao, hay palmao No, hay palmao No creo, vamos Vale, tricotcha muerto Vamos Puta pelota Ahora No puede ser Vamos Que buena Seiscientas, ¿no? Seiscientas, ¿no? Seiscientas, ¿sabes? Salto 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 Gracias.